Bueno, nos encontramos ahora acá con toda una exposición espectacular que armaron aquí en la Diagonal. Bueno, taller de huerta es lo que se lee en los carteles. Quiero que me cuenten quiénes son, de qué se trata, todo lo que han trabajado, que por lo que vemos es muchísimo. En la Escuela 501, escuela especial, la señora Mariela está en el taller de alimentos. Natalia es una de sus alumnas, que nos van a contar un poquitito cómo trabajan. Y a su vez, bueno, trabajan en forma articulada con taller de huerta, que después tenemos taller. Pero bueno, hoy alumnos de huerta no tenemos. Todavía, aún no llegaron. Pero bueno, dale, Mariel. Mariel les va a contar un poquitito con Natalia. Un poco, Mariel, solamente eso, ¿no? Esto lo hicieron los alumnos, tienen una huerta dentro de la institución. ¿Ya vieron los frutos de esa huerta? Sí, con lo que producen en el taller de huerta, nosotros hacemos ensaladitas, tartitas y las vendemos dentro de la escuela. Ah, bueno, impresionante. O sea, que es un trabajo que tiene su fruto y su reto. Ahora, Natalia, contame. ¿Y qué has hecho en ese taller? ¿Te gusta estar en ese taller? Sí, me gusta mucho y me gusta hacer cocina con mis amigos de la escuela. Y hacemos una... Hicimos pizza, pan. Acá con las fotos, me trajimos. ¿Hicieron torta, hicieron pizza, hicieron de todo? Sí. Hasta panes vemos ahí. Sí. Hicimos pizza, pan. Bueno, eso también teníamos que vender con la señorita de las escuelas y teníamos que llevar las comidas para llevar allá con las señoritas. Me encantó. Y también... ¿Y consumieron todo eso que hicieron? Sí. Y ahí también teníamos que llevarla para acá para que gente come y que disfruten la comida. Y ahora, por ejemplo, está en venta todo eso, ¿verdad? ¿La gente puede venir y comprar? Sí. Impresionante. Esos chiquititos que hicimos son para regalarle a los chicos. Al que pase a mirar, le damos un pan dulce. Ah, me encantó. Impresionante, la verdad, todo lo que han trabajado. Y bueno, ¿y ahora cómo es? ¿Hacen un cierre? ¿Se continúa el próximo año? En realidad, este taller se trata de sustentar su propia materia prima. Bueno, ellos producen y dentro de la institución somos 70 personas en la escuela. Así que, bueno, colaboramos entre nosotros, vamos comprando y ahí mismo van sustentando su propia materia prima. A su vez, este es un proyecto articulado que tenemos con Bagley, en el cual bebida saludable. Entonces, desde Huerta se trabaja, preparan las ensaladitas, o sea, los alumnos de Huerta hacen todo el proceso de lechuga, selga, bueno, exacto. Pasan al taller de alimentos donde ellos, bueno, hacen toda la producción de ensaladitas, tartitas, demás. La idea de esto es que, bueno, en estos talleres luego tengan una continuidad en su hogar, ¿no? Se hace una huerta para que, bueno, en el futuro y a su vez, en el mismo momento que están trabajándolo, puedan trabajarlo en casa. Y, bueno, se trata de estos talleres que tienen una salida laboral, ¿no? Porque cuando los alumnos terminan, terminan ofreciéndoles una salida laboral. Y además aprenden a comer saludable. Totalmente, eso es un proyecto que tenemos que hacer, bueno, que empezó antes de la pandemia, luego hubo una pequeña interrupción, por lo que todos ya sabemos, y este año continuó, donde, bueno, Bagley siempre aportó diferentes herramientas. Y, bueno, y está muy bueno, la verdad que bien. La verdad que felicitaciones y muchísimas gracias. Gracias. De nada. Soy integrante del grupo de Mamis Especiales Alto. Soy la mamá de Máximo, que tiene 18 años. Por favor, un fuerte aplauso para él. A ver, un aplauso Álvarez. Le encanta la música, le encantan las manzanas. Es fanático de Jorge Rojas, Abel Pintos. Y mi hijo, Mateo Álvarez, de 13 años. Por favor, un fuerte aplauso para él. Bueno, esto nosotros lo hacemos en el living de nuestra casa, cantamos, tocamos instrumentos, somos fanáticos de la música. Ellos tienen un diagnóstico de síndrome de Kifragil y autismo, y hemos logrado muchísimas cosas. A nosotros no nos limita su diagnóstico. Es más, siempre sacamos lo mejor de ellos, es lo mejor que me ha regalado la vida a mis hijos. Bueno, quiero agradecer primero a todos los que hacen posible este evento, que es tan importante visibilizar la discapacidad en el día de las personas con discapacidad. Nosotros vamos a hacer esta humilde presentación. Somos fanáticos de la música. La música nos cambió la vida, nos motiva, nos levanta todos los días, nos recarga de energía. Nos ayuda a lograr con ellos cosas que nunca hubiésemos pensado. Y como todos sabemos, las personas con discapacidad hacen el doble de esfuerzo para vivir en esta sociedad. Para comunicarse, para interactuar, para todo lo que ustedes se puedan imaginar. Por eso nosotros, desde nuestra casa, trabajamos diariamente con la motivación más que nada. Los motivamos el doble siempre. Y con eso logramos cosas maravillosas como esta. Así que bueno, te los queremos presentar. Máximo y Matos. Cuando te aprieto mi pecho y me iluminas el alma. Puedes saber de tu tiempo, de tus raíces entrañas. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. ¡Vamos, Martín! ¡Palma! Hazte volver a la vida en los primeros acordes. Y te regas las heridas de la chacruz de los hombres. Hazte volver a la vida en los primeros acordes. ¡Vamos, Calma! Seis lagrimitas estrellas que han derramado tu sombra. Oscura tu luna llena. Seis lagrimitas estrellas que han derramado tu sombra. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu casa semillas de chacarera. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Segundita, dame tu magia para cantarle a mi tierra. De aquellas hojas unidas por el otoño y el viento. Es la vida la sentida del corazón bien adentro. De aquellas hojas unidas por el otoño y el viento. ¡Vamos, Martín! Ay, si pudieras contarme bien despacito al oído. La opinación de las aves y el acentito del río. Ay, si pudieras contarme bien despacito al oído. ¡Eso! Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino. Entremecerme las manos de un cantor peregrino. Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semillas de chacarera. Guitarra, guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. ¡Un aplauso grande para ellos!